¿Qué edad tenías cuando te enteraste que, antes y durante la grabación de El Exorcista, la producción pasó por muchos eventos paranormales? Los estudios Warner sufrieron un inexplicable incendio que consumió gran parte del lugar, y Max von Sydow, quien interpretó al padre Lancaster, y Linda Blair, la protagonista, tuvieron que ausentarse unos días por las repentinas pérdidas de familiares. Chucky existió en la vida real. En 1909, el pintor Robert Eugene Otto afirmó que uno de sus juguetes había sido poseído por una maldición vudú. Así como el muñeco de overol azul, este también tenía comportamientos extraños y mantenía conversaciones con Otto. Aunque sus padres pensaban que se trataba de un juego, el muñeco acabó abandonado en el ático, hasta que su dueño dio su último respiro. Cuando los nuevos propietarios de la casa se mudaron, confirmaron las actividades misteriosas que ocurrirían. Hoy en día, el muñeco conocido como Robert está en exhibición en Custom House, en Florida, que la verdadera bruja de Blair, en sus comienzos, se dedicaba a engañar niños y llevarlos a su casa para sacarle sangre y usarla en ceremonias de magia negra. Según cuenta la leyenda, luego de que él y Kedward fuera exiliada y atada a una carretilla en medio del invierno, fue que empezaron las temibles desapariciones en Borkittsville. Así lucía el hombre que inspiró grandes obras maestras de cine como Psicosis y El silencio de los inocentes. A finales de los 50, en un pueblecito de Wisconsin, vivía Ed Gein, un hombre solitario, controlado por los enfermos recuerdos de su posesiva madre, quien llevó a cabo una serie de fechorías que involucraban la desaparición de mujeres. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste que…? La dueña de Annabelle aseguró que la muñeca le dejaba notas escritas en distintos lugares de su casa, e incluso en una ocasión atacó a su novio. Luego de pasar por distintos rituales religiosos, la muñeca fue llevada al Museo Warren, donde un sacerdote acude dos veces al mes para rociar agua bendita. Aunque a muchos les cueste creer que esta historia sea cierta, Freddy Cougar está basado en la historia de una familia que huyó de Camboya hacia Estados Unidos. La gran mayoría de familiares se recuperaron de su oscuro pasado, pero uno de los hijos, que sufría pesadillas por el terrible ataque contra los camboyanos, perdió la vida mientras dormía. Se llamaba Annalise Mitchell, la chica alemana que con tan solo 16 años comenzó a sufrir de supuestos síntomas de posesión demoníaca como parálisis y visiones en 1968, y quien más tarde inspiraría el exorcismo de Emily Rose. De acuerdo con la historia, Mitchell tuvo dentro de sí una gran cantidad de demonios que fueron eliminados durante un proceso que llevó casi un año. Para la sangre que aparece en la escena de la ducha, en la película Psicosis Alfred Hitchcock, se utilizó chocolate. A diferencia de otros clásicos como la salsa de tomate, éste hacía que la sangre luciera con más densidad y, por lo tanto, más dramática. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste que…? Así es como luce actualmente Samara Morgan, una de las niñas más aterradoras del cine. David Chase fue la actriz encargada de dar vida a esa chica que seguramente ha aparecido en la pesadilla de muchos desde el estreno de la película en 2002. Tiburón está basada en una historia que ocurrió en el año 1916, en Nueva Jersey, cuando cinco bañistas desaparecieron misteriosamente. Partes de tres de ellos fueron encontrados en el estómago de un animal de grandes dimensiones, y del resto no se volvió a saber nada. La casa donde se grabó la versión original de La Maldición se encuentra en Japón, está abandonada y no se permite el acceso a nadie. El exorcismo de Regan McNeil sí fue real, aunque la historia está basada en un artículo de 1949 sobre el exorcismo de un niño de 13 años en Maryland. Sin embargo, a diferencia de la obra de William Friedkin, ningún cura perdió la vida en la historia original, y los ataques que sufrió no fueron tan exagerados como en el film Exorcista. La casa donde vivía la familia atormentada que inspiró El Conjuro está ubicada en Rhode Island, Estados Unidos. Fueron los Warren, famosos investigadores quienes se dedicaron a investigar a profundidad la casa. Actividad paranormal asustó tanto a Steven Spielberg que la tuvo que terminar de ver la mañana siguiente. Además, el director dijo que las puertas de su habitación se cerraron solas, y no pudo salir hasta que llegó un cerrajero. El rito se basa en las experiencias del cura Gary Thomas, quien fue entrenado como exorcista en Roma, Italia. En una entrevista, el cura afirmó que muchas de las escenas que tiene la película las ha visto en la vida real. A veces la cabeza de una persona comienza a moverse de maneras muy rígidas, a veces sus ojos ruedan, ocasionalmente la gente toma un lenguaje corporal que asemeja al aspecto de una serpiente. Por andar invocando al diablo, la actriz Ellen Burstein, quien dio vida a la madre de Regan, sufrió un accidente mientras rodaba la escena en la que su hija la estrellaba contra la pared. Tras la grabación del clásico estadounidense Poltergeist, varios de los actores pasaron a mejor vida. Días después de su estreno, Julian Beck y Dominic Dunn dijeron adiós para siempre. El actor tuvo una enfermedad en el estómago, y la artista encargada, atacada por su novio. Pero las cosas no acabaron ahí. Incluso su protagonista, Heather O'Rourke, dejó este mundo a los 12 años por un problema estomacal. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste que…? Robert Englund estuvo a punto de no interpretar al increíble y aterrador Freddy Krueger. Se dice que el director Wes Craven planeaba que David Warner diera vida a este espíritu maligno. Sin embargo, luego que éste tuviera que rechazar el papel, fue que se dio la oportunidad de que Englund lo personificara en todas las sagas hasta 2003. La ya mencionada obra maestra de Hitchcock no solo es uno de los clásicos del terror más grandes, también fue la primera película estadounidense en mostrar un retrete funcionando. Un detalle que seguramente tuvo gran importancia para el director y su trabajo. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la película que por más que veas te sigue poniendo los pelos de punta y sin poder dormir con una luz prendida? ¿Qué es este tipo? Bueno, ¿qué es lo que estamos vivendo con un puente exector de jar существitaria?